¡PALOMITAS, CHOCOLATE, REFRESCO CONTRA EL REMOTO! ¡Oigan! Si quieren hacer ruido, vayan a la cocina, ¿está bien? ¡Es hora del mejor programa de la semana! ¡Bienvenidos a Planeta Amistoso! El programa ecologista favorito de la nación. Hoy descubriremos más sobre los delfines tropicales. ¡Lola, saca la basura! ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Lola! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¿Podrías sacar la basura por mí, querida? Lola, ¿te importaría sacar el vidrio por mí? Lola, ¿podrías sacar el papel por mí? Lola, solo saca este plástico ya que estás ahí. ¡Oye, Lola, cariño! Estoy harta de que aquí me traten como una especie de sirvienta. Plástico, vidrio, plástico, desperdicio orgánico, plástico, aluminio. La sartén, calor y aceite son elementos muy molestos. Y por eso inventamos el aerosol freidor de papas. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Muy bien! Bueno, ahora unas noticias de ecología. Hoy, como parte de la campaña dedicada al reciclaje, la representante de la organización de Planeta Amistoso, la famosa Chica Planeta, visitará nuestra escuela. ¡Sí! 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 No entiendo tanto alboroto por una peli roja patética. Es la Chica Planeta de la televisión. Solo mira su uniforme. Todos la adoran. Hola. Le traje esto de parte de los chicos y chicas de la escuela. Bueno, de hecho, mayormente de los chicos. Gracias. Adiós. ¡Auxilio! No. Espera. Yo solo... Yo solo quería hablar un momento contigo. Eres tan maravillosa. Sí. No estoy nada mal. ¿Te gusta mi cabello? Sí. Oh. Todos los chicos te adoran. Pasas todo el día nadando con delfines y... Como si eso no fuera suficiente, trabajas por la ecología. Dime, ¿qué tengo que hacer para convertirme en la próxima Chica Planeta? En tus sueños. Escucha. Yo soy la Chica Planeta. Y así es como permanecerá. ¿Entendido? Ahora sal de aquí. ¡Ay! ¡Mi cabello! ¡Está frito! ¡Debe ocurrir algún cambio molecular! Nuestro aerosol de freír no funciona. Es laca. Damas y caballeros, parecería que nuestra querida chica planeta está teniendo un muy mal día con su cabello. Me temo que hasta que su cabello haya podido recobrarse, estamos sin nuestra chica planeta. La conferencia ha sido cancelada. ¡Espere! ¡Hola! ¡Escuche, profesor! ¡Oh, fue terrible! Pero tenemos que continuar la lucha para salvar el planeta. Profesor, no se preocupe, yo seré su chica planeta. ¡Profesor, no la escuche! Yo seré la nueva chica planeta. Fantástico. Cuánto entusiasmo por la ecología. Pero deben entender que solo puede haber una chica planeta. ¡Yo! 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 Chicas, chicas, cálmense, por favor. Tengo la solución. Les pondré tres pruebas. Quien quiera que gane, será la nueva chica planeta. Para la primera prueba de mañana, tienen que hacer una presentación sobre especies en extinción. Por ejemplo, el fascinante Triturus alpestris. Alpestris. ¿Qué pasa? Yo escribiré montones de encantadores héroes en su megacheque. El fascinante triturus elpestris es un animal muy extraño. ¿Eso es todo? Señorita Virginia, su turno. El triturus alpestri, comúnmente conocido como el tritón alpino, es un anfibio que vive en aguas estancadas en regiones montañosas. Puede medir hasta 16 centímetros y es de color verde moteado. En la época de apareamiento, el macho es muy impresionante, ya que tiene una gran cresta en el lobo y la cola. Su temporada de reproducción. Un trabajo soberbio, señorita Virginia. Chicas, mañana las estaré esperando en el muelle para la segunda prueba, el rescate marino. Nuestros expertos localizaron una tortuga blanca en peligro. En esta zona, quien se las arregle para rescatarlas será la ganadora de la segunda prueba. ¡No! ¡No! ¡萬ajos de ser martes! ¡No! ¡No! ¡Bravo, señorita Virginia! ¡Nunca vi nada igual! Chicas, la tercera y última prueba consiste en clasificar los desperdicios para reciclarlos. Ya saben, vidrio, plástico o desperdicios orgánicos. La primera en llenar la planilla correctamente habrá ganado la prueba. ¿Listas? ¡Adelante! ¡Qué desagradable basura! ¡Auxilio! ¡No puedo ver! ¡Terminé! Mi planilla estaba llena. Se apaga la luz y de repente está en blanco. Creo que alguien ha vuelto sus viejos trucos. Me rehúso a soportar estas infantiles insinuaciones. Profesor, aquí está mi planilla. ¡Excelente! ¡Ella hizo trampa! Señorita Lola, falló en tres pruebas. He tomado una decisión. La señorita Virginia será la nueva chica planeta. Entonces, ¿dónde está ese uniforme absolutamente fabuloso? ¿Y dónde están todos esos lindos, lindos delfines? ¡Oh! ¡Puede que perdiera las dos primeras pruebas, pero merecía ganar esta! ¡Papel, plástico, metal, vidrio, plástico, desperdicio orgánico, papel, vidrio, vidrio! ¡Eso sí es increíble! No hay duda alguna. Tú realmente sabes cómo reciclar. Por favor, por favor, te lo ruego. Únete a nosotros en Planeta Amistoso. Te haremos la Super Chica Planeta. ¿Super Chica Planeta? ¡Vaya! ¡Alto ahí! Ser la Super Chica Planeta es mejor que ser solo la Chica Planeta, ¿correcto? Dentro de nuestra organización, sí. Entonces, esto es, digo, muy injusto. Yo gané las tres pruebas oficiales, así que merezco el más megafantástico trabajo que haya. Sí, tiene razón. Pero Lola demostró... Yo gané, ¿sí o no? Lo siento. ¿Aceptaría el trabajo de Chica Planeta? Bueno, está bien. Maravilloso. Todo resuelto. Señorita Virginia, venga conmigo, por favor. Usted es ahora la Super Chica Planeta. Lo siento, querida. Pero hay algo que debes entender. Yo siempre gano. El trabajo de la nueva Chica Super Planeta es zambullirse entre la basura más repulsiva y rescatar cualquier cosa que aún pueda ser útil. Un trabajo asqueroso, lo sé, pero de veras heroico. Buena suerte, Chica Super Planeta. Playas, delfines, esto es vida. Chica Super Planeta. Chica Super Planeta. CC por Antarctica Films Argentina